Pero ¿cómo hago yo para que ustedes lo hagan? Si ese tipo de charlas, lo que hacen es que les da gasolina a dos días y a los dos días cada uno vuelve a la rutina y se les olvida lo que charlamos acá. Me parece que quédense con lo que les sirva. Quédense con lo que les sirva y aplíquenlo. Pero en serio, acostúmbrense a ver la otra cara de la moneda. Mire, si usted hace lo mismo que todo el mundo hace de la misma manera, va a obtener siempre los mismos resultados. Para obtener un resultado diferente, haga las cosas diferentes. Porque si usted quiere obtener un resultado diferente con las mismas cosas, échale de la misma manera que uno va a obtener. Haga algo diferente, haga algo especial. Tiene la plata en el bolsillo. Señores, estamos sentados encima de la plata. La plata está ahí en el bolsillo. ¿La están utilizando? No creo. No creo. Me tengo que despedir ya. Un abrazo grande. Gracias.